Hola que tal familia gamers, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno esta vez sacaron un nuevo lote en la tienda de COD Mobile el cual vamos a estar hablando de lo que es este lote este nuevo lote pues bueno en primera es un lote que vale la pena por cuestiones de que viene un personaje que es el Freebrack viene lo que es el atuendo completo y viene una mochila que realmente está muy buena no abulta mucho y pues bueno ahí el aspecto se ve bastante bien bueno quiero dar una opinión respecto a este lote este lote salió en una ruleta y pues bueno quiero dar mi punto de vista como yo ya lo tenía sentía que era un personaje y un atuendo legendario pues bueno realmente pues bueno ya aquí se le acaba lo que es la exclusividad que viene bastante bien para lo que son las personas que no llegaron a conseguir ese atuendo en su tiempo por cuestiones que aún no jugaban lo que era el juego por cuestiones económicas o realmente suerte por lo que fue la ruleta que realmente para conseguir este atuendo era muy muy difícil pero bueno en cuestión personal no me enoja que saquen este personaje porque bueno ya ustedes tienen las posibilidades de poder obtener una muy buena skin y a un muy buen precio pero si me deja algo que pensar que será algún futuro con lo que son las ruletas si no mal recuerdan acabo de sacar un vídeo comprando lo que era esta de LQ33 que realmente era la recompensa que salía en las cajas moradas en el primer pase de batalla entonces no sé qué va a pasar con lo que es en un futuro COD MOBILE si vaya a sacar todo lo que son las cosas exclusivas pero pues realmente a mí me da algo como de qué pensar nada más pero en lo personal me da mucha alegría para las personas que realmente quieran este personaje pues bueno ahí lo tienen cómprenlo si tienen sus posibilidades es un lote que realmente a mí en lo personal yo creo que es de los mejores que han metido en COD MOBILE les voy a hacer un sorteo voy a estar sorteando un lote que obviamente va a ser de Freebrack para la persona que ponga en los comentarios hashtag Kevinelcrack obviamente tiene que estar suscrito y no hacer spam de más de 3 comentarios por persona y pues bueno solamente no nos queda más que hablar de él porque realmente ya lo tengo CPS no tengo porque realmente acabamos de dar lo que era el premio del torneo de más de 7000 CPS por si no participaste bueno al final de este video te dejo un link o bueno un video para que vayas a ver en qué consiste lo que es el torneo de los 7000 CPS y pues bueno vamos a echarnos unas partiditas que realmente es lo único que podemos hacer que ya que realmente no lo compramos pero bueno si tienen posibilidades cómprenlo y pues bueno solamente espero te guste el video si es así déjamelo saber con un hermoso like si eres nuevo invitarte a que te suscribas ya que eso me ayudaría bastante y sin más nos vemos en otro próximo video bye bye FRAG OUT ENEMY CONTACT I'M DOWN RELOADING COVER ME FRAG TARGETS INSIDE IM到 NEED Bot96 FRAG OUT PERD muster FRAG OUT FRAG OUT METIZ RESILIEND ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!